Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las Fuerzas Armadas son pilar y sostén de las instituciones democráticas del país y felicitó a sus integrantes que participaron en el desfile militar del 16 de septiembre. El diario británico The Guardian ofreció disculpas públicas a los involucrados en una nota sobre un supuesto conflicto de intereses entre el Gobierno Federal de México y un potencial contratista. El arquitecto y pintor mexicano Teodoro González de León, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte, a quien se debe el diseño de recintos como el Museo Tamayo y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, murió esta madrugada a los 90 años de edad. Las empresas mexicanas fabricantes de autopartes son muy competitivas a nivel internacional, aunque los retos que tiene por delante son muy grandes, así lo afirmó la directora de ProMéxico en Alemania, Nicole Félix. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, informó a la Unión Europea que pretende presentar entre enero y febrero de 2017 la petición formal para abandonar el bloque, reveló el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El nadador mexicano Jesús Hernández Hernández consiguió la medalla de bronce en la gran final de 50 metros espalda masculino S4. El periodista mexicano Luis Cardona resultó finalista del premio del periodismo Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Notimex, comunicación global.